¿Cuántos años tenía? Para nosotros Vietes era el mejor niño, ya estaba siempre, ¿dónde íbamos nosotros? Ya iba él siempre. Yo tengo muchas fotos de Virgilio, muchas, muchas. No nos daba una, nos daba a lo mejor cinco o seis. A lo mejor pues unas más grandes, otras más pequeñas. En aquellos eran aquí los gaiteros de Soutelo. Tanta fama tienen por muchos sitios. Pues nos tocaban jotas, muñeiras y vals y bueno, lo que le pedíamos. Gracias por ver el video.